Jesús es el Señor 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 Jesús, Jesús Jesús es el Señor 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 Jesús, Jesús Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús y Jesús es elemuрос the VISTA Lynch, Jesús y el Señor Hola a todos Soy un placer Hace muchos, pero muchos años atrás El Señor vino a mí y me dijo Que por causa de tanta maldad que había en la Tierra Él iba a mandar un diluvio Para limpiar toda la maldad fuera del planeta Y me ordenó que hiciera un arte Me dijo, ahí vas a entrar tú, tu familia Y todas las especies de animales que te voy a mandar Y más que ya que la termines Y yo le dije, Señor, estás seguro en medio, sí Creen en mi palabra, porque yo lo que prometo Entonces yo dije, bueno Señor, envíame a mí Comenzamos a trabajar apasionados Y yo con la sonrisa en la cara Construyendo el arca Y me dio hasta los detalles mínimos Me dijo la medida, me dijo Que íbamos a estar un año Y diecisiete días allá adentro Con todos los animales que me iba a mandar Imagínate, un año y diecisiete días Con todos los animales Una experiencia inolvidable Una experiencia de nuevos sabores Colores De nuevas cosas que nunca había visto Y no nos olvidemos también de la fiesta de dolores Que hubo después Pero eso era emocionante Y tenía mi corazón contento Yo empecé a trabajar fuertemente Y los vecinos se burlaban de mí Y me decían que tú estás loco Yo nunca había escuchado algo que se llame lluvia Y nunca lo va a ver Pero yo estaba seguro en mi corazón Que si Dios me lo dijo Él lo iba a cumplir Que porque Para Él no hay nada imposible Entonces yo empecé a trabajar fuerte Y al recoger todas mis herramientas Comenzaba a escuchar Ya los animales venían Y eso me daba tanta alegría Porque decía El Señor es fiel en su palabra Inclusive hasta la jirafa ya llegó Estaba tan emocionado El día ya había llegado Y loco de alegría Que quería brincar Y correr hacia la puerta Para abrirle a los animales Y corría Les decía Bienvenidos sean Todo en su lugar Síganme por favor Este es el arca de salvación Que el Señor diseñó Yo la comparto con alegría De todo corazón Hola novena Buenas tardes Somos los elefantes Sigan por aquí Acomódense Sean bienvenidos al arca Este es el arca de salvación Que el Señor diseñó Yo la comparto con alegría De todo corazón Por favor tome su asiento Su lugar Todo está preparado Mi nombre es Noé Es un placer conocerlo a todos ustedes Igual a su hombre Yo soy la oveja Y yo el castor Yo el camello Y el ratón Yo la jirafa Y yo el pingüino blanco Y yo el león Yo el hipopótamo Del nilo Y yo soy la cintuina Yo soy el tigre Yo la serpiente Yo soy la musaraña Este es el arca de salvación Que el Señor diseñó Yo la comparto con alegría De todo corazón Lluvia y tormenta Descenderán del cielo Pero en el arca Ya no tendremos miedo Este es el arca de salvación De el Señor Y Señor Yo la comparto con alegría De todo corazón Este es el arca de salvación Este es el arca de salvación Este es el arca de salvación Que el Señor diseñó El arca de Noé Por favor, siéntense como en su casa Estoy muy contento por haberlos traído a este lugar Dios cumplirá su promesa Y hará nuevas cosas Y la tortuga hasta ahora llega Dale, dale, dale Vamos, vamos Sigue, sigue Vamos, vamos Toma tu lugar Toma tu lugar Y al final Llegó la tortuga Y de repente Comenzó a sonar algo raro Nosotros dijimos ¿Qué es eso? Nos aturrió un poco Nunca hay eso Las promesas se estaban poniendo De repente comenzó a caer agua del cielo ¿Qué es eso? La lluvia Lo que Dios había prometido Yo sabía que era real Yo sabía que lo que comete De repente ocurrió Se había cerrado una puerta Ya sabíamos que Dios Si no la abría No podíamos salir más Así lo intentáramos Sabíamos No podíamos salir más Después pasaron tres meses Todo en el arca Seguía su rumbo normal El pavo real Era un poco orgulloso Y solo le portaba a sí mismo El burro se quejaba De que se aprovechaban de su nobleza Después La tortuga siempre con problemas Llegaba tarde a todo lugar La paloma y el ciervo Seguían en su rumbo Todo era normal en el arca Nos habíamos acostumbrado Al sonido de la lluvia Al movimiento del agua Pero todo era normal Obviamente Siempre había una disputa Algún problema Algún tipo de cosa Ustedes saben a qué me hablo ¡Amasa tortuga! ¿Por qué tan lenta? ¡Ay! Es que no me tienes paciencia Tortuga ¡Apúrate! Necesito un ventilador Para mis plumas ¡No me tienes paciencia! Que no No ven a qué paso Bueno A pesar de todas las cosas Que sucedían Adentro del arca Todo iba a acomodarse Poco a poco Y se iban poniendo Las piezas en su lugar En el arca De salvación Y cuando pensé Que todo estaba Arreglado De repente No ven No ven Algo terrible Ha pasado Hay una abejaría Y está sangrando mucho ¿Sangrando? ¿Cómo así? Y tiene mucha fiebre ¿Fiebre? Sí, ven por aquí Por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Wow! Está sangrando demasiado Está sangrando mucho ¡Está sangrando! ¡Una anorragia! ¡Ay no! ¡Una transfusión de sangre! ¡Perdió toda la sangre! Hay que entablarla Definitivamente Hay que entablarle la pata Le van a cambiar una pata Le van a poner una prótesis ¡Ay! Una cabrina Y van a cortar la pata Y tiene mucha fiebre Y tiene mucha fiebre ¡Está hielo! ¡Se está quemando! ¡Está chastinita! ¡Está piderado! Necesito que me consigues A todos los animales Que están en el arca Necesito saber El responsable ¿Quién hizo esto? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Nosotras no sabemos nada! ¡No es que renunamos A todos los animales! ¡Vuelve! ¡Ahora! 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 Bueno, ya están todos Necesito ver todos Aquí en una hilera Ahora mismo Es increíble lo que ha pasado ¿Quién es el responsable de esto? Dígame Ahora mismo ¿Quién fue? ¿Alguien tuvo que haber sido? Yo no fui Y a ti dice que tampoco ¿Alguien fue? No soy vegetariano Aunque no lo parezca Yo no fui Yo tampoco Voy a asegurar que Me mató Porque tiene dientes Aunque tiene dientes Yo no fui No, 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 no Necesito saber Ahora mismo ¿Quién fue? ¡He sido yo! ¡He podido Pues mi apizar Y no he podido Revenirse El tiempo También Está aquí Una mezcla De luz Y oscuridad Nadie sabe Por qué Si es buena O mala La sentencia Es aquí No puede ser Como un ángel De luz Extrañaré Nadie sabe Muy bien Si es buena O mala La sentencia La sentencia Es aquí No puede ser Es amable Su sonrisa Sus palabras Son como miel Pero hay fuego En su mirada Que te eriza Toda la piel Nadie sabe Muy bien Si es buena O mala La sentencia Si te acercas Si te acercas Te devora De luz Respees La sentencia No puede ser Si te acercas ¿Qué te acercas? Si te acercas Como un ángel de luz extrañarás Nadie sabe por qué, si es buena o maldad Así bien, desde aquí no puede ser Es amable su sonrisa, sus palabras son como miel Pero hay fuego en su mirada que te eriza toda la piel Me escuchaste muy bien, si es buena o maldad Muchachos, está bien, párense Nadie sabía que la serpiente estaba en el arca No nos habíamos dado cuenta cuando había entrado Desde ese momento en adelante todo el mundo tenía miedo Del que estaba al lado, pensaba que iban a ser mordidos Que iban a ser atacados Pero dentro de nuestro corazón se sentía paz Porque sabíamos que Dios nos iba a proteger en cualquier momento Y esa es una de tantas historias que pasaron dentro del arca Si quieres saber más, pues le da la Biblia Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor